Te ha limpiado una carta, fuera a casa a jugar, bueno lo será, bueno lo será, la felicidad se desvanecerá Y hoy con vida estamos, quienes has abandonado, destrozados, mutilados, no nos das de controlar Atrapado a ti, dejaste a las almas sufrir, intenta pudrir, por lo sin fin, pero el momento te ha llegado a ti Moriste estripado por poner piezas mecánicas, no intoxurados, pero avanzamos, se acaba tu vida aquí Hey, vivo estoy, eterno soy, tu el creador traicionero Hey, vacuna no hay, parece mal curar, por eso ahora arma nuestra máquina y adiós